Hola, soy Wendy Bernal y hago parte del equipo de marketing para Earth Day Station en Español. Vamos a hablar sobre automatización de marketing. Muchos piensan que acciones como programar publicaciones o seguir de vuelta en redes sociales ya se consideran como automatización de marketing de una forma plena. Sin embargo, estas acciones son simples y están muy por debajo de lo que consideraríamos automatización de marketing de una forma efectiva. Automatización de marketing significa entender el momento de la persona de una forma simple y escalable, realizando acciones de una manera automática. Además, es entender el momento en el que se encuentra el lead, su momento en el proceso de compra y todas las informaciones que el lead precisa para entregarlos de una forma efectiva. Si quieres saber más sobre automatización de marketing puedes seguir el link que dejamos en la descripción. Espero haberte ayudado a entender un poco más del tema y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!